Un sacerdote que era muy confidencial mío me decía si no es nada mostrar lo que se hace cuando la obra está dirigida al servicio y de buena voluntad. Hoy nos preparamos como cada sábado estos artículos que vemos aquí van para la entrega porque manejamos una lista de espera en la medida que se van desocupando los artículos los vamos entregando. Vamos a entregar esas sillas de ruedas hoy, esa cama de posición, esta es una rodillera especial bastante escasa y obviamente de aquí salen a la semana 12 o 15 juegos de muletas, salvadorinas y como es fin de semana también entregamos estas compras a las mujeres a algunas de esas que han dejado incluso su trabajo para atender a los enfermos. Recuerden que la educación palanca es salud primero. ¡Gracias! ¡Gracias!